Muy buenas tardes y muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí podemos ver nuestra ciudad en vivo. Tenemos unos cielos mayormente soleados en estos momentos. Las temperaturas bastante cálidas. Nos encontramos con 85 grados aquí en Abilene, más al norte de Knox City con 87. Y al sur tenemos Coleman y Brownwood con unos 82 grados en estos momentos. Los vientos están girando mayormente desde el sur, más o menos del este. Del este un poco, tenemos 18 millas por hora. Aquí en Abilene, Sweetwater, 10 millas por hora. Y más al norte tenemos Snyder y Jaynton entre las 8 y 7 millas por hora. Ahora pasando a ver el radar cronológico para las próximas horas. Les recuerdo que esta noche sí tenemos posibilidades de algunas lluvias, pero esas posibilidades más grandes las vamos a tener para lo que es el miércoles en la madrugada. Aquí podemos ver esa línea de tormentas de las que les hablaba el día de ayer. Y bueno, esperamos que para eso llegue más o menos a las 5 de la mañana. Así es que podríamos ver lluvias y algunas tormentas, pero lo bueno es que no tenemos un riesgo de tiempo severo. Y esas lluvias, bueno, van a continuar por algunas horas ya para más o menos después de las 12. Vamos a ver un descanso de esas posibilidades. Podríamos ver alguna llovizna aislada, pero regresa otra línea de lluvias y tormentas para lo que es el miércoles en la noche. Así es que podríamos ver esta actividad de nuevo para lo que es el jueves en la madrugada. Lo bueno es que ya después del jueves en la tarde se va retirando todas estas posibilidades de lluvias y vamos a tener unos cielos mayormente despejados. Ya para el viernes no esperamos tener posibilidades de lluvias. Las temperaturas mañana en la mañana vamos a amanecer en los mediados, 60 para las 12 del día. Vamos a alcanzar los bajos, 80 para las 5 de la tarde. Esperamos llegar a los 85 grados aquí en Abilene. Regreso contigo, Gina.